Es como tener dos vidas o más Uno me da el agua y el otro el aire Yo quiero mezclar, ¿por qué no juntar? Mis dos pasiones en un solo lugar Oh, 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 oh Oyelo en mi voz, entre dos mundos voy Oh, 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 oh Oyelo en mi voz, entre dos mundos voy Violeta, espera